La historia de Salas La historia de Salas La fuente de mi relato se quedó acá en el pueblo Mi infancia, la gente, vos ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed? Toma jugos a Miguel Yo abro la puerta y la veo La pendeja estaba decidida Llegaron los chicos Es Julita, nuestra hija Es re fan de tu obra Se leyó todo, ¿eh? Besó Besó Hacen el chancho En todos los pueblos sujetos resentidos, Daniel No se bancan tus éxitos, tus logros Toda la obra de este millonario Está montada sobre la calumnia a su propia comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!